Amiga, buen día. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas? Dareni. ¿Qué viniste a hacer, Dareni? Vine a comprar unos tintes. ¿Para ti? Pues yo tengo un emprendimiento porque me acabo de quedar sin trabajo. O sea, pusiste un changarrito, un negocio de belleza. Porque yo sé algo de belleza. Y atiendo tintes, tratamientos capilares, cejas. Muy bien. Y venía a cotizar algunas cosas, unos insumos, pero ahorita nada más. ¿Dónde vives? En Iconavichuera. ¿Y vienes hasta acá al Reforma a comprar esto? Lo que pasa es que unas amigas colegas me dijeron que acá tenían mejor precio. Y aparte vine a cotizar un lavacabezas que yo voy a ocupar. ¿Tienes familia? Sí. Vivo con mi mamá. ¿Con tu mamá? ¿Tienes hijos? No. Falleció mi hija hace siete meses. ¿Falleció tu hija? De un paro respiratorio. De un paro respiratorio. ¿Qué edad tenía? 15 años. Híjole, 15 años. Lo lamento, eh. Disculpe. Lo lamento. Oye, Dareni. ¿Tú vives de esto o tienes otra chamba? Yo tenía un trabajo, pero me despidieron injustamente. ¿Qué trabajo era? Era en una fábrica de galletas. Y entonces dijiste, voy a ver por mi cuenta y estás emprendiendo esto. ¿Y cómo te ha ido? Pues más o menos regular, hasta abajo a la venta. ¿Viniste a cotizar? Viña a cotizar el lavacabezas porque yo lo ocupo precisamente para lavarle la cabeza a los clientes. ¿Es lo que te hace fácil? ¿Y lo compraste o no? No, no, no. Nada más vine a cotizar. ¿Y por qué no lo compraste? Porque nada más vine a cotizar. Nada más compré. Lo que necesito. ¿Ok? ¿O sea no necesitas nada más ahorita? Sí, necesito varios insumos para tratamientos. ¿Y por qué no los compras? No me encantan. ¿Cuándo te gastaste ahorita? Siempre. Oye, ¿crees en los ángeles? Sí, claro. ¿Sí? ¿Por qué no entras y ves si un ángel se aparece ahí y te ayuda cuando el lavacabezas? ¿Verdad? ¿Crees? Sí. Entra, ve. Pregunta por el lavacabezas, pídelo y aquí te espero. Y me cuentas qué pasó. ¿Qué? ¿Qué? Órale. ¿A poco sí lo compraste? ¿En serio? Sí. No, está padrísimo. Nada más que estamos quedando. Y acá vengan los lavamientos. Oye, ¿te ayudó el ángel entonces? Sí. ¿Sí te ayudó? Sí. Dale gracias a Dios. Espero que te vaya muy bien en tu negocio. Gracias. Necesito que seas fuerte. Lamento lo de tu hija. Muchas gracias. Piensa mucho en ella. No es fácil. Y que eso te dé fuerzas e impulso para salir adelante. Por ello yo me estuve capacitando, aunque estaba yo trabajando. Lo sé, amiga. Para poder emprender y dedicarme a ella, pero se me adelantó. Pero está aquí contigo, ¿ok? Gracias. ¿Ok? Gracias. Ánimo. Nos vemos, mi gente. Muchas gracias por ver mis videos. Los saludo a su amigo Pepín Ruiz.